Volvemos al Teatro Vera de Corrientes, otra de las propuestas artísticas que fueron el deleite de los asistentes. La Orquesta Folclórica de la Provincia, dirigida artísticamente por el profesor Alfredo Suárez, brindó un concierto en el Teatro Vera el sábado 29 de abril, cerrando oficialmente las actividades del Mes de Corrientes. Por este organismo, próximo a cumplir 45 años, pasaron grandes artistas que dieron sus primeros pasos en la carrera musical a nivel local, siendo su batuta sostenida por maestros que son considerados próceres de la actividad. Cuando se está en la plaza, cerca de mayo en mi carabin, el festejo tan adicional, junto a la cruz de humildad. El espectáculo de excelencia contó con la participación del cantautor itateño Pocho Roch, acompañado de aquellas voces emblemáticas que dieron vida e identidad a sus temas. Agradecemos la invitación.